¿Sabías que cuando la Etemenanki T7 aterriza en el planeta Makemake y la tripulación se prepara a descender colocándose sus trajes, la doctora Aiko Matsuko le pregunta a Sibila por qué se coloca el suyo si no es humana? Esto es una referencia de la película de ciencia ficción Prometheus, de la franquicia de Alien, del año 2012, dirigida por Ridley Scott. El androide David Ocho, interpretado por Michael Fassbender, tiene un diálogo con el doctor Charlie Holloway, que le pregunta por qué lleva un traje si no lo necesita, y este le contesta, porque su especie se siente más cómoda interactuando con los suyos. Si no llevara el traje, se anularía el propósito. Los episodios finales, 7, Consumación, se desarrollan el 25 de diciembre, aunque en el guión no se hace mención de ninguna índole a las fechas mencionadas y la importancia religiosa y espiritual que tienen para el cristianismo.